Buenas noches mis ángeles pues hoy tenemos una noche de leyenda que se supone que les transmití el 31 de octubre pero ándenles que guardé el vídeo porque quedó de cuatro horas y hasta a mí me dio flojera el por qué pues es bien sencillo esta abuela no entiende que cuando hace un directo se debe de apegar al tema y no contestar ninguna pregunta que no sea relacionada con el tema pero pues qué quieren creo que va a ser cuestión de que me acostumbre y de que también ustedes se acostumbren pero tengo exactamente 22 correos preguntándome qué hice con el audio porque se quedaron con la idea de volverlo a escuchar así es de que les voy a volver a platicar lo que les platiqué el 31 de octubre para aquellos que se quedaron con las ganas de saber qué había pasado pues mis ángeles córranle a ponerse la pijama y por las galletas porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda pues ya estamos listos mis ángeles existe un dicho que dice ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad y otro más que dice el que busca encuentra y la abuela como ya lo he comentado tratando de encontrar las respuestas que nadie me daba pues decidí buscarla yo y bueno generalmente pasan muchas cosas a nuestro alrededor pero como estamos en otras cosas las podemos ver y no darles importancia o las podemos ver y negarlas porque por temor a que nos llamen locos o peor aún por comprobar que esas cosas a las que tememos si no queremos ver existen ustedes ya saben que teníamos un grupito de amigos que con frecuencia nos interesábamos en eso de que y qué tal si es cierta tal cosa o será que existe tal o será que tal cosa es un invento y si hay infierno porque hay infierno y existe dios etcétera 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 creo que todas estas preguntas ustedes en algún momento se las han planteado pero una cosa es buscar respuestas pidiéndole a dios no encontrarlas o bien que sean mentiras y otra muy diferente es toparnos con realidades donde tenemos dos opciones aprender que no es bueno meternos con lo que no conocemos y respetar aquello de lo que no podemos defendernos porque resulta esas cosas de las que no podemos defendernos sencillamente no las vemos o jugar a los brujos y exponernos a que en una de esas nos saquen el susto de nuestras vidas porque nosotros jugando con cosas que decidimos que podíamos lucrar con ellas porque pues nos aprovechamos de las creencias populares sin saber que esas cosas realmente existen y están ahí hoy voy a contarles una experiencia real con una médium muy cara que era vidente astróloga experta en demonología en angelología era experta en todo y yo con ella aprendí una gran lección que fue no te metas con lo que no conoces ni lucres con cosas sobrenaturales si es que no las dominas cuando yo era joven en mi época de estudiante vivía junto con unos amigos algunas aventuras sobrenaturales eso ya lo hemos platicado en algunos vídeos y como ya les conté algunas veces pues nos sacaron grandes sustos en otras ocasiones pues digamos que pasamos pues momentos de estrés pero no vimos ni escuchamos nada pero al final nos quedó claro que hay cosas que no vemos pero que el que no las veamos no significa que no existen y uno de estos amigos que tenía recursos económicos en aquel entonces porque pues venía de una familia muy adinerada decidió que no viviría más en la universidad él ahora se iba a convertir en un empresario inmobiliario iba a rentar habitaciones en una vieja casa victoriana que era propiedad de su abuela su abuela la casa la había tratado de rentar pero pues nadie aguantaba dentro de la casa porque la gente se quejaba de que había ruidos debajo de los pisos se quejaban de fantasmas e incluso se llegaron a quejar de agresiones pero mi amigo que era un futuro hombre de ciencia le dijo a su abuela que no que él no tenía miedo de los fantasmas que él a lo que le tenía miedo eran a los vivos y él quería ocupar la casa igual sin importarle los por qué son las razones que ella tenía para no quererle prestar la casa o bien las razones que ella pudiera tener para que la casa estuviera ahí sola sin ser habitada ni mucho menos la casa estamos hablando de una casa en la que eran 16 habitaciones era una casa de cuatro pisos con 10 baños un jardín trasero con una piscina maravillosa y una área con una terraza genial que tenía un asador el río estaba muy cerca de la casa había un parque bastante lindo y por las noches desde la casa lo que se tenía era una maravillosa vista díganme quién podía negarse a vivir en una vieja casa victoriana llena de lujo cerca de todo por sólo 250 dólares mensuales nadie verdad mis ángeles la casa por dentro era una casa que estaba toda revestida en madera tenía dos baños de mármol maravillosos y el resto de los baños eran baños que estaban hechos con cerámica antigua con tinas de aquellas que tienen patas de león de esas que son chapeadas como de oro las puertas que dividían las estancias eran unas puertas maravillosas que tenían cristales blancos y color ámbar no sé si recuerdan la casa de las hechiceras una serie que fue muy famosa en los años 90 que eran tres hermanas también vivían en una casita de este tipo bueno las puertas eran de ese tipo nada más que en lugar de ser cristales de colores en esta casa pues todas las puertas tenían esos cristales cristales que eran como color blanco que es como tallado se ven semi transparentes pero no totalmente transparentes y partes que eran con cristales de color ámbar todas las puertas de las habitaciones pues eran de madera fina decoradas con pájaros con cositas todas bellas ellas y todas las puertas tenían una manita femenina que permitía tocar la puerta para no dañar me imagino yo las estructuras de las puertas el lugar sin duda era hermoso ya saben era una casa pues estilo victoriana era un cuadrado total la casa era una casa que daba de calle a calle muchas de estas casas en la actualidad se convirtieron en edificios de departamentos esta casa no estaba convertida a departamentos ni mucho menos era una casa tal cual lo que me imagino yo que en el antiguo boston cuando todavía era nueva inglaterra pues yo supongo que esa casa pues debió de haber sido una de esas mansiones de gente adinerada así que la casa al centro tenía un patio que era un cuadrado y todo alrededor estaban las habitaciones al centro del patio había una fuente con una mujer que sostenía un cántaro y yo me imagino que en aquellos tiempos en que la casa estuvo habitada o fue construida pues me imagino yo que era la típica casa que la llenaban de macetas llenas de flores alrededor sea en realidad es una fuente bastante bonita a la entrada de la casa por la parte de atrás había otra fuente en el jardín pero esa era la entrada de los autos tenían que rodear la fuente para volver a salir o bien si se iba a quedar uno ahí en la casa pues avanzaba uno y del lado derecho dejaba uno los vehículos la cocina de un lado tenía un pretil de cerámica que llevaba como hierro en color negro con tres fogones y una chimenea que en sus tiempos supongo que servía para sacar el humo que salía justamente de esos fogones en el centro de la cocina otra gran barra de cerámica con madera en la parte de abajo para meter cosas y sobre de la barra había una gran estructura de metal donde se colgaban los sartenes en el muro de enfrente había una cocina integral que colocó la abuela de mi amigo porque no quiso quitar los fogones antiguos aparte de que le daban un aire antiguo y muy acogedor a la cocina después estaba una ventana que daba al patio y allí estaba una puerta y una mesita para cuatro personas para tomar café etcétera ya saliendo uno de ahí pues lo que teníamos era la sala comedor que esa era otra zambullida al pasado con aquellos pisos brillantes de mármol y los viejos tapetes debajo del comedor y de los muebles de la sala le daban un aire bastante elegante a la casa los muebles eran antiguos con un elegante tapiz a rayas en un color beige con rayas doradas y unas muy delgaditas en color vino al frente había una biblioteca con un lujoso escritorio de madera de esos muy antiguos había cuadros antiguos también ahí con personas que sabrá dios quiénes eran había muchos libreros dentro de esa habitación que estaban por todos lados no se crean que había un solo librero no eran prácticamente todos los muros eran libreros tenía una escalerita para poder llegar a los libros de arriba que podía correr por toda la habitación ahí las alfombras eran como de color verde seco ya se veían un poquito gastadas un poquito más antiguas que las que había en la sala y había unas cortinas bastante pesadas de terciopelo también de color verde el resto de la casa igual tenía unas cortinas de esas pesadas de terciopelo pero esas eran de color púrpura con unos grandes medallones dorados que sostenían los cordones bastante gruesos que agarraban las cortinas durante el día para poder dar paso a la luz y bueno pues la herrería de las ventanas y en las puertas también que servían como protección también le daban un aire muy serio a la casa la puerta principal de la casa pues era de madera con cristales ámbar esa puerta daba acceso a una pequeña área donde había dos sillones una mesita y después otra puerta que daba acceso ya a la casa pero esa puerta ya era totalmente de madera labrada toda la madera estaba muy bonita y al abrir esa puerta pues ya lo que veía uno era una casa realmente hermosa la condición de la abuela de mi amigo era muy simple quiero el jardín en perfecto estado la casa con muy buen mantenimiento no puedes hacer fiestas dentro de la casa ya a cambio de eso puedes vivir tú ahí dentro de la casa con tus amigos vas a tener mucho más dinero para pasar tus meses y pues empiezas a agarrar el hábito de hacer que todas las inversiones que tengamos pues crezcan hasta aquí todo bien él recordaba la casa de su niñez así que pues no le tenía miedo a la casa y mucho menos creía él que hubiera fantasmas en esa casa él más bien hablaba de la casa como un lugar maravilloso donde según él jamás le sacaron sustos de ningún tipo y esto yo se lo pregunté a él porque desde que uno entraba a la casa además del intenso olor a madera se sentía una vibra que no era del todo agradable puedo decir que no era que le diera a uno miedo más bien uno sentía que algo o alguien lo estaba observando dentro de la casa ya saben esa sensación fría que hace que uno se vuelva para ver quién está detrás de uno o bien esa sensación que le da a uno cuando alguien abre una ventana empieza uno a sentir esa brisa y uno voltea a ver a ver de dónde está entrando pero ahí no había ventana abierta simplemente se sentía esa sensación como de viento y a esto hay que agregar la oscuridad de la casa que sin importar cuántas ventanas hubiera abiertas dentro de la casa siempre se veía oscura la casa y eso también pues era algo incómodo porque la casa de que tenía luz pues la tenía había muchísimas ventanas en la casa casi todas las habitaciones de las recámaras daban a la calle y tenía no sé eran tres ventanas de esas que ponen que va una al frente dos a los lados que puede poner uno hay un pedazo de madera con cojines o algo hasta para sentarse en la fachada solamente había un balcón que daba a la calle que era como de cantera ese era el que se veía un poquito más vistoso y estaba en el segundo piso después toda la casa eran ventanas que daban a la calle a diferentes puntos salvo las habitaciones de los costados que esa ya estaba el muro con muro con las casas vecinas pero en los pasillos al salir de donde estaban las recámaras había otras dos ventanas en cada muro es decir no había ningún pretexto para que la casa fuera oscura en realidad debería de haber sido una casa bastante iluminada y bueno por la noche está de más decir que siendo una vieja instalación eléctrica la luz parpadeaba todo el tiempo y a mi gusto eso le daba a la casa un aire bastante macabro porque aparte era una casa de esas que tenía unos grandes candiles de cristal que en ocasiones se movían con el mismo aire y pues si lo hacían a uno salir pero si corriendo aparte de que por la noche esa casa era un verdadero congelador si no estaba prendido el clima sin importar cuánto calor estuviera siendo afuera de la casa dentro de la casa hacía muchísimo frío y bueno en invierno mis ángeles al bajar o al salir uno al baño lejos de la calefacción los dientes incluso les puedo decir que le castañaban a uno con facilidad para mi amigo claro que eso podía ser un negocio bastante lucrativo porque eran muchas las habitaciones una casa hermosa bien ubicada y una renta muy barata por tener una habitación dentro compartida por supuesto por 250 dólares al mes y a cambio de eso pues únicamente había que mantener la casa en perfecto estado y esto mis ángeles por supuesto que no era nada despreciable para ninguno pronto se apuntaron cinco amigos a vivir en la casa y otros cuatro estaban también ya próximos a mudarse a la casa así que él rápidamente comenzó a construir el lugar en cuanto a llevar platos vasos y demás yo la primera vez que les acompañé a llevar cosas entré con una caja que contenía tacitas platos una tetera cosas de ese tipo entonces yo agarro mi caja la coloco en el piso del salón junto a la escalera porque veo que pasa un señor a la cocina pero el hombre pasó de largo ni siquiera me saludó ni me vio y yo pensé bueno seguramente es el padre de alguno de los muchachos o algún trabajador que anda dando los últimos toques de fontanería o arreglando la luz que se yo pero debe de estar ya bastante apurado porque pues ya se va a ocupar la casa así es de que no no le di importancia al señor esa escalera era una escalera de madera con forja y bueno el pasamanos era realmente hermoso era de madera pero terminaba con dos esculturas de mujer que sostenían unas lámparas y bueno yo me quedé pensando ahora que salga este hombre yo llevo la caja y en ese momento venía bajando el dueño de la casa y me dice siéntate que estás haciendo ahí parada como lámpara y me señala una de las esculturas de esas mujeres que les digo que estaban al final del pasamanos y yo le digo no tonto iba a poner esto en la cocina pero pasó un señor a la cocina y no lo quise invadir creo que es el papá de alguno de tus inquilinos pero ahorita que salga el hombre ya llevo la caja mi amigo se apoya con las dos manos en el pasamanos se estira para mirar en dirección de la cocina y me ve con cara de no entendí y me dice papá ¿cuál papá? ¿qué papá? no, no entiendo pues el papá de alguien que acaba de pasar hacia la cocina y me dice mi amigo ¿estás loca? solo estamos nosotros es decir sus inquilinos que estaban acomodando sus cosas y él y yo pero si se bajó de un salto los tres escalones que le faltaban y fuimos a la cocina pues sorpresa sorpresa no había nadie efectivamente estábamos solamente nosotros porque la puerta que daba al patio tenía puesto un candado y la puerta de la escalera que daba las habitaciones de arriba también estaba con llave y si hubiera salido alguien de la cocina pues lo hubiéramos visto así que yo desde ese día pensé wow algo malo pasa aquí porque yo acabo de ver a alguien y no se veía precisamente muerto ni tampoco tenía cara de fantasma pero yo preferí no decir nada para que luego ellos no dijeran que yo estaba tratando de asustarlos pero si pensé creo que no vendré mucho o prácticamente nada por esta casita porque su servidora es muy sensible a los fantasmas pero yo a diferencia de otros medium, videntes y demás prefiero no ver ni escuchar nada por salud mental mis ángeles porque cuando uno comienza a ver y a escuchar eso ya no para así que ese día pues sí me quedé pensando ya que yo llegué a mi casa pero igual me fui a dormir me metí a bañar y pues ahí me tienen con sal de grano tallándome por si se me había pegado algo de ese lugar después me olvidé sencillamente del tema porque pues en aquel entonces yo estaba muy ocupada con mis cosas pero eso sí, a pesar de que éramos muy amigos vente a comer no, gracias, tengo tarea oye, mira, vente para que te tomes un café no, muchas gracias, tengo que lavarme el cabello pretextos, pretextos y más pretextos mis ángeles ay, mis ángeles, pues que creían ustedes a mi una cosa es que me gusten todas las cosas de tema paranormal y los temas de misterio y otra muy diferente que yo sea Juan Silmiedo así que quiten esas caritas de que, ay, que desilusión yo me imaginé que la abuela andaba en una camioneta vieja con tres amigos, con un overol blanco y una máquina que atrapaba fantasmas no, niños, esos eran los cazafantasmas y yo solamente soy una abuela despistada que se toma un café con ustedes pero bueno, mis ángeles, cuatro días después de eso una amiga que estaba quedando bien con mi amigo pues que ella se iba a ir de fiesta y que se iba a quedar allí a dormir con ellos oye, pero ¿cómo que vas a dormir ahí? ¿vas a dormir con él? no, 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 tiene muchas habitaciones yo ahí me voy a quedar, sirve de que inauguramos la casa y bla, 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 tacatá, tú no vas a ir no, gracias, yo me quedo en mi casa nosotros en aquel entonces andábamos sobre los ¿qué serán mis ángeles? 23, 24 años y a esa edad, pues ustedes ya saben la mayoría nos tomamos la copita nos fumamos el cigarrito y bueno, otros más tontitos se meten otras cositas y cuando uno vive solito pues ya se imaginarán no hay freno no hay nadie que nos diga nada pues todo el mundo hace lo que le viene en gana pues como ella dijo que se iba a quedar a dormir ahí pues nosotros cerramos la casa nos metimos a dormir y felices de la vida no le esperamos porque pues ya cuando le avisan a uno que no se van a ir a dormir a la casa pues uno da por hecho que puede uno dormir tranquilo por lo menos ya sabe uno donde está la persona pues a las 4 de la mañana suena el teléfono y era ella tres veces llamó a mis ángeles y se cortaba la llamada la cuarta vez ya por fin ¿qué pasa? ¡ay! tienen que venir por mí tienen que venir por mí histérica la mujer pero histérica y llorando ¿qué pasa? no, no, tienen que venir por mí quiero que vengan por mí por eso pero ¿qué está pasando? que vengan por mí en ese momento pues nos imaginamos cualquier cosa seguramente estos le habían hecho algo no sé pensamos muchísimas cosas en ese momento porque que te hablen llorando y gritando en la madrugada que tú estás todavía entre dormido y despierto pues te hacen pensar pues un millón de cosas entonces uno le decía a ver ¿qué fue lo que pasó? que vengan por mí que vengan por mí tienen que venir por mí bueno ok, ok no te muevas de ahí ahorita salimos pues unos jeans unas camisetas los tenis la chamarra y allá vamos de madrugada por esta niña llegamos y ella estaba sentada en las escaleras afuera de la casa y pues en ese momento todo era muy confuso ¿dónde están aquellos adentro? ¿qué estás haciendo aquí? vámonos vámonos necesito salir de aquí vámonos sí, ok ahorita nos vamos pero ¿qué pasó? ¿quieres que te llevemos a la policía? ¿te hicieron algo? ¿qué fue lo que pasó? pero no nos decía nada vámonos vámonos no quiero estar aquí pues total que se subió al auto y en el auto ya le volvimos a preguntar bueno ¿nos vas a decir qué fue lo que pasó? ¿te hicieron algo? ¿quieres que vayamos a la policía? ¿qué fue lo que pasó? no, no, no claro que no ¿cómo me iban a hacer algo ellos? yo estaba dormida me levanté al baño la primera vez y sentí que alguien me estaba siguiendo como cuando alguien camina muy cerquita de ti que tú puedes sentir a la persona pero no había nadie pues yo me fui otra vez me volví a meter a mi cama me empecé a quedar dormida y empiezo a escuchar como cuando alguien trata de abrir la puerta desperté y detrás de la cortina que da el jardín yo podía ver la silueta de un hombre muy alto que trataba de abrir la puerta tenía una de las manos sobre la ventana y estaba tratando de entrar a la habitación yo me senté en la cama porque pensé que era uno de los muchachos pero a ese balcón solo se puede entrar desde dentro de la habitación entonces le digo yo a ella oye por Dios esa habitación en el tercer piso ¿cómo crees que alguien va a estar afuera de la terraza si necesitan entrar por la habitación a abrir la puerta y salís y ella me dice pues mira será el sereno y yo sé que es totalmente absurdo lo que te estoy diciendo pero alguien estaba allá afuera en un momento comenzó a golpear la ventana con la mano abierta como si estuviera enojado yo comencé a gritar pero aquellos estaban borrachos no me escucharon por más que grité después la perilla de la puerta comenzó a moverse porque estaban tratando de abrirme la puerta y yo salí corriendo de la casa la llamé por teléfono de aquí de la calle y yo ya no pude volver a entrar a la casa a mí me dio muchísimo miedo y ahorita que las estaba esperando yo sentía que alguien o algo me estaba viendo desde dentro de la casa por eso no quería voltear y yo pues no quise dudar porque pues a mí ya me había pasado algo en esa casa el día que yo les ayudé a cambiarse así que le dije pues no sé qué fue peor y más peligroso si que te quedaras dentro de la casa o que te pusieras en la madrugada afuera de la casa pero como era un área bueno esa es la fecha un área muy concurrida donde está lleno de cafés de tiendas y demás pues había gente siempre así es de que creo yo que ella se sintió más segura en la calle que dentro de la casa al día siguiente ellos fueron a la casa a preguntarnos por ella porque pues se preocuparon porque no la vieron en la mañana y ella después de eso ya les comentó lo que había sucedido y todos se voltearon a ver como diciendo mentirosa si no pasa nada son puros pretextos para no ir a la casa pues días después la fiesta comenzó para ellos mis angelitos uno de los amigos un día de verano se sale al jardín a tomar el sol con sus lentes se acuesta en un mueble a relajarse porque el día anterior se habían puesto una súper borrachera pues se acuesta se relaja se queda dormido pues él cuenta que primero sintió como cuando alguien se nos acerca mucho y sentimos su respiración en la piel pero dice que no abrió los ojos porque él pensó que le iban a hacer una broma el resto de los muchachos pero fíjense que no fue así en un momento le dijeron en inglés bien fuerte casi gritando lárgate de aquí o lo que sería el significado también fuera de aquí pues él cuenta que salió disparado y de ahí ya cuando llegó a la puerta se calmó volteó a ver otra vez al jardín y se dio cuenta que no había nadie así que entró a la casa se fue directo a la habitación de mi amigo y le dijo sabes que acaba de pasarme tal cosa y yo ya tengo días sintiendo y escuchando cosas pero pues pues me lo he querido negar porque me gusta mucho la casa la renta está muy barata pero yo con estas cosas de ultratumba yo no me meto me voy a quedar en la universidad y yo sé que las habitaciones son muy chiquitas sé que estoy muy alejado de todo y sé que no tengo mucha privacidad pero por lo menos voy a estar seguro y a mí créeme que estas cosas de pasar sustos pues no no me gustan así que yo lo siento mucho pero yo me regreso a la universidad ahora mismo cómo estaría de asustado mis ángeles que en el mismo momento empacó todas sus cosas y se regresó a vivir a la universidad mi amigo por supuesto le dijo pues están locos aquí no pasa nada ya te sugestionaron con tanta cosa que han dicho pero nada que ver yo de niño aquí vine muchas veces y a mí jamás me pasó nada y el otro asustado le dijo a ver mi amigo a ver para no querer vivir en una casa donde tengo una hermosa vista en las noches donde tengo todo cerca una habitación grande necesitas que te estén pasando cosas que te asusten mucho para querer dejar la comodidad y yo en este momento te puedo decir que estoy muy asustado y yo me quedo en la universidad en más ni aunque no me cobraras viviría en tu casa ya después él ya nos contó de que desde que él llegó pues sus noches fueron una ruina porque escuchaba como si algo arañara debajo del piso y que hasta ahí él no le dio mucha importancia porque él pensaba que eran ratas hasta que comenzó a sentir lo mismo en su cama cuando él estaba acostado pues él sentía que algo lo arañaba por debajo del colchón y pues podía él haber pensado que también eran ratas pero daba la casualidad de que su colchón era nuevo porque lo había comprado el mismo día que se cambió a vivir a esa casa así que pues no había ninguna probabilidad de que fueran ratas ya lo que le pasó en la alberca pues ya fue la ruina total y se decidió entonces a salir de la casa y de hecho mis angelitos no regresó ni siquiera a las fiestas él siempre aseguró que ese día se le acercó a alguien y le gritó y yo creo que debió de haber sido cierto porque jamás regresó a nada ni siquiera a tomar café sin embargo para esos días pues la verdad todos pensábamos que ya estábamos algo sugestionados porque en días pasados habíamos estado hablando con los vecinos y ellos nos habían contado muchas historias de la casa como que veían gente que a veces se asomaba por las ventanas o gente que decía es que yo pensé que si había alguien en la casa porque yo llegué a ver gente que estaba en los balcones etcétera y eso era imposible porque la casa estaba cerrada pues días después nosotros teníamos por ahí un cumpleaños un compañero cumpleaños y pues nos fuimos a la fiesta y al pastel a las 7 u 8 llegaba otro de los chicos que iba a vivir ahí en la casa pero como el dueño de la casa se había ido con nosotros le dejaron las llaves debajo del tapete para que pudiera entrar pues él llega a la casa y ahí abrías el portón metías tu coche y topabas con la casa estaba la fuente que les comenté ahí girabas a la derecha y quedaban los autos a un lado de la casa y él dice que cuando llegó vio una muchacha de servicio en el jardín entonces él se estacionó abre la cajuela y ya lo recibe la muchacha de servicio y él pensó válgame pero que elegante no solo la casa está super linda sino que también tienen hasta personal de servicio con uniformes y toda la cosa que aristócrata me salió este y dice que cuando cierra la cajuela saca su maleta y le dice a la muchacha muy buenas noches soy fulano de tal puedes informarle al señor fulano que ya llegué pues dice que una luz amarilla comenzó a iluminarle el rostro a la jovencita esta que comenzó a caminar hacia atrás y donde está la fuente pues sencillamente desapareció pues él mis angelitos ya ni quiso entrar a la casa dice que la sangre se leló que comenzó a temblar sin poderse controlar que se subió al auto pero que no podía ni siquiera meter la llave porque estaba super nervioso que cuando por fin pudo llegar él a la puerta también la mano toda temblorosa no le permitía quitarle el candado de ahí de la puerta total que dice él que tenía tantísimo miedo pero que al final ya cuando por fin pudo salir pues ya decidió no quedarse ahí así es de que le dio las gracias a mi amigo y le dijo pues que él lo sentía mucho pero que a él todo eso de las cosas de fantasmas le daba mucho miedo y que pues para él no era su gestión porque mi amigo lógicamente le dijo estaba su gestionado por todo lo que has escuchado pero él le dijo mira yo sé que fue lo que vi y la verdad yo voy a sentirme más seguro en la universidad y no se quiso quedar tampoco a la casa él también fue otro de los que no regresó a la casa ni siquiera a tomar café en mis ángeles pues ya después de eso mi amigo ya se comenzó a preocupar porque pues ya eran muchísimas cosas las que estaban pasando así que volvió a preguntarle a todos los que habían salido corriendo de la casa que era exactamente lo que les había pasado que habían visto en qué lugar cuando empezaron a sentir miedo etcétera etcétera porque él necesitaba rentar las habitaciones para poder vivir ahí era el acuerdo que él tenía con su abuela ella le prestaba a él la casa y él tenía que arreglárselas para pagar todos los gastos de la casa y mantenerla en buenas condiciones y en Estados Unidos eso sale muy caro mis ángeles digamos que ser universitario no es un trabajo precisamente y el dinero no le sobra ninguno uno se tiene que ajustar a lo que le envían sus padres y digamos que es una etapa muy pobre para todos los jóvenes así que él sí quería tener espacio suficiente para vivir cómodo y también quería tener dinero pero para tener dinero pues él necesitaba rentar las habitaciones pero cómo se rentan las habitaciones de una casa que está embrujada pues por ahí alguien le comentó que conocía a un nativo americano que era un chamán buenísimo para espantar espíritus y demás y que si él quería pues le decían que fuera a limpiar la casa pues ya le llamó al chamán platicó con él el chamán le dijo que no había ningún problema que él era buenísimo y que me le cobra la pequeña cantidad de 300 dólares americanos que en aquel entonces era mucho mis ángeles y total que ese día mi amigo me dijo que no fuera mala que lo acompañara para ver si no era un charlatán y pues yo la verdad ese día mis angelitos no se creen que tenía muchas ganas de ir pero de todos modos fui con una amiga mía pues ya llegó el chamán ese día prendí un bracero de esos de cerámica ya se imaginarán a mi amigo cuidado con el piso y no quiero accidentes mucho cuidado con las cortinas no 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 cómo que va a prenderme el hombre dentro de la casa no 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 ve que todo es madera no se me vaya a quemar algo él súper preocupado por nada dañar la casa porque pues el hombre este llevaba un bracerito y a él le daba miedo que fuera a caer una brasa en uno de los tapetes o en el piso que había de madera pero este chamán iba por todas las habitaciones llevaba su bracerito ahí prendido iba entrando habitación por habitación que iba diciendo lo ignoro porque el hombre iba como cantando y se fue así por toda la casa o sea cuarto por cuarto rincón por rincón ya cuando llegó afuera pues ya hizo unos símbolos con un polvo en unos platitos que llevaba como de barro y con un báculo con plumas que traía él ahí más el humo que puso ahí con otro bracero que llevaba pues ahí no sé qué tanto cantó por ahí terminó de hacer eso volvió a entrar otra vez a la casa con un tamborcito y igual iba cantando por toda la casa y aventando unas hojitas de algo que no tengo idea de qué era y ya cuando por fin terminó pues ya le dijo a mi amigo que la casa ya estaba limpia que ya no iba a pasar absolutamente nada porque pues él era muy poderoso y chalala ya se la saben mis ángeles y bueno mi amiga y yo pues si nos preguntábamos oye pues que no para armonizar las casas son las campanas tibetanas y las dos pues ya se imaginarán tomándonos todo a broma con las risitas y yo le decía a ella bueno pues a lo mejor así es con ellos es un nativo americano tonta seguro así es como ellos limpian las casas y el tamborcito y demás pues debe de tener su razón de ser y total que sí no puedo negar que no yo doy fe de que después de que se fue este hombre la casa sí se sentía más ligera pero seguía súper oscura y fría aparte así es que yo no se crean que quedé muy convencida de que la habían limpiado porque yo dejé mi bolsa en la cocina y cuando fui yo a recoger mi bolsa estaba dentro de la barra que les platico que estaba en medio de la cocina de esas veces que no quería voltear yo a la ventana porque yo sentía que iba a haber algo así de que agarré mi bolsa y miren mis ángeles salí pero sí volada hasta la puerta aunque como les digo hasta eso sí se sentía más ligero el ambiente los primeros días pues sí efectivamente todo bien los chicos que vivían ahí nos dijeron que pues era otra la vibra que había en la casa que ya no les daba tanto miedo salir al baño ni nada en la noche porque se sentía la casa muy tranquila pues los días pasaron y una de nuestras compañeras cumplía años y estábamos viendo nosotros donde íbamos a festejar porque era verano y en el verano allá mis ángeles hace un calor terrible así que mi amigo nos dijo pues bueno porque no hacemos la fiesta en la piscina ponemos el asador hacemos hamburguesas y demás y pues la pasamos muy bien solamente no podemos entrar a la casa porque no quiero que me vayan a dañar algo y al rato problemas con mi abuela o sea únicamente ocuparíamos el jardín porque pues no no quiero escuchar gritos ni nada ok perfecto como en la casa ya no estaban espantando pues a todos nos pareció muy buena idea así es de que dijimos pues sí muy bien vamos a hacer una fiesta en la piscina con la terracita techadita súper agradable ponemos el asador claro suena súper bien porque la casa como ya les comentaba tiene una alberca bastante agradable esa alberca mis ángeles tiene una cubierta que es como de lámina de esas que corren de lado a lado de la alberca que se van enrollando de un lado para que no se ensucie el agua y para que no se vayan a caer los niños etcétera o sea es una manera de protección o bien en invierno también se cubre por seguridad como no se utiliza y se vacía la alberca pues con esa cosa de lámina que la cubre pues se evitan accidentes de que alguien se vaya a caer ahí debajo y justo ahí donde está la alberca está un asador de material de ladrillitos con una parrilla y en la parte de abajo pues uno mete el carbón lo prende y pues ya listo todo para una fiesta perfecta con hamburguesas barbacoa lo que uno quiere hacer todo el mundo bailando todo el mundo se le estaba pasando súper bien pues ándeles mis ángeles que se prendió el asador y nos pusimos a poner ahí la carne y salchichas y demás pues cuando vamos a preparar las cosas y a revisar la carne estábamos seis personas había una mesa donde teníamos pan para hamburguesa ya saben los condimentos otra persona estaba dándole la vuelta a la carne y a las salchichas y un de repente comienzan a golpear la lámina de la alberga como si alguien estuviera debajo pero golpes golpes no se crean que eran golpecitos o arañacitos no eran golpes fuertes pues súper susto para todos todos el dueño de la casa inmediatamente apagamos la música y él fue y con un palo que estaba ahí movía la lámina para ver si había alguien preguntaban ¿hay alguien ahí? está alguien ahí que se cayó por accidente pero todo silencio cuando por fin mi amigo se decide acercarse un poquito otro golpazo mis ángeles que nos hizo a todos brincar no para que les digo todos asustadísimos el dueño de la casa va a sacar el control de la cosa esa que corría empieza a recorrer la lámina no había absolutamente nada debajo de la de la lámina nosotros pensábamos que a lo mejor se había ahogado alguien pero pues los que estábamos invitados todos estábamos ahí y no había forma alguna de que alguien se hubiera caído a la alberca porque todo el tiempo estuvo cerrada pues ahí mis ángeles ya se imaginarán las caras de todos ahí se acabó la fiesta ya ni comimos con el asunto de que ya no tardaba en caer el sol no mis ángeles salimos todos pero si corriendo de la casa lógicamente ya nadie se iba a meter a la alberca o sea adiós los planes de pasarnos ahí una súper fiesta con la alberca y demás porque después de ese susto de locos nos metíamos y después de ese susto que nos sacaron a todos porque habíamos varias personas no era una cuestión de que estuviera una o dos personas como en los demás sustos que les habían sacado a los muchachos no eso era una fiesta estábamos el montón de gente y al momento de que empiezan los golpes pues habíamos seis siete personas ahí alrededor así es de que no había manera de que el dueño de la casa dijera que eso era un invento o una sugestión porque él mismo con un palo comenzó a golpear y a preguntar si había alguien debajo de la lámina y cuando corrió él la lámina pues no había absolutamente nadie ahora sí que ya nadie se lo platicó él lo vio y él lo escuchó pues ya preocupados pues ya nos pusimos a buscar opciones ahí todos tratando de ayudarle y en el periódico salía por ahí una medium que supuestamente era buenísima que hacía limpiezas de casa que era vidente que era medium que era astróloga total que ella ofrecía contacto con espíritus para mostrarles el camino a la luz decía ella que era experta en demonios en ángeles ya saben ella era lo máximo nada diferente a muchos de los brujos y brujitas fantasías que se anuncian en la actualidad no solamente en los periódicos también en muchas páginas de internet pues fuimos a hablar con ella la mujer pues se veía pues bastante seria cobraba un dinero eso sí porque ella quería 500 dólares por irle a limpiar la casa a mi amigo pero mi amigo con la urgencia de que él necesitaba rentar las habitaciones pues dijo pues ok te pago los 500 dólares pues ella dijo que iba a ir a revisar la casa primero y que ya después nos iba a decir qué cosas iba a necesitar ella para el dichoso exorcismo de la casa pues fue efectivamente a revisar la casa y ya saben todo un teatro hasta yo le creí mis angelitos de repente se quedaba parada en algunas partes de ahí de la casa y platicando con la pared prácticamente y según ella era una de las almas que estaba dentro de la casa con lo que ella estaba platicando así que les decía cosas como tú ya no perteneces aquí mira allá arriba ves aquella luz hermosa que se ve a lo lejos camina hacia ella no tengas miedo ve hazlo ve con tu padre mira te está llamando y así se fue por toda la casa según ella yo creo que habló ese día como con ocho o diez almas no sé las caras de nosotros pues ya se las pueden imaginar éramos jóvenes éramos tontos éramos crédulos y la mujer esta se veía tan segura mis ángeles que uno realmente creía que ella estaba espantando espíritus y realmente les estaba enseñando la luz porque ya que por fin los hacía que se alejaran ella sonreía y ponía las manos en el pecho así como cuando dice uno eso de protección ella simple y sencillamente estaba pues haciendo un show vamos un show bastante bueno bastante bueno porque imagínense si por casa ella cobraba quinientos dólares en aquel entonces y en el mes echaba a la mujer unas cuatro o cinco casas de limpieza cuánto les gusta a ustedes que hubiera ganado esa mujer pues total que ese día ya que revisó la casa le dijo a mi amigo mira joven este tu casa está llena de fantasmas nunca había entrado una casa que tuviera tantos fantasmas habíamos quedado quinientos dólares pero no la casa es muy grande son muchas las habitaciones voy a ocupar demasiado material si tú quieres que yo limpie la casa pues te va a costar setecientos cincuenta dólares pero te la voy a dejar limpia porque te voy a hacer un desalojo que no va a quedar absolutamente nada dentro de la casa claro que si esa misma persona me sale ahorita yo lo que le diría a mi amigo al oído si el desalojo va a ser pero de tu bolsillo dale las gracias y mándala a su casa pero como mi amigo traía la desesperación y él tenía sus ahorritos le digo sabes que veinte cuánto hay que darte no pues me tienes que dar doscientos cincuenta dólares hoy y el resto del dinero me lo das después de limpiar la casa pues para esas fechas mis angelitos en lo que esperábamos que pues llegara el día en que está medio un bruja fantasía fantástica fuera a limpiar la casa y echar a patadas a todos esos espíritus malvados malolientes de la casa pues un compañero que también era bastante incrédulo fue y vio la casa y total que ya dijo él sabes que me encanta la casa yo no creo en fantasmas yo no creo en esas tonterías yo pues si yo me voy a quedar en la casa si voy a rentarte la habitación pero yo no quiero compartir habitación te voy a dar yo lo de la recámara completa pero yo la elijo total que mi amigo que andaba pues preocupado porque había que pagarle a la bruja le dijo va me das por adelantado los quinientos dólares tú eliges tu habitación y te puedes cambiar ahorita mismo si quieres este amigo por cierto estaba ahorrando dinero para comprarse un auto que él quería y él nos decía nosotros cuando andábamos en nuestras cosas de andar revisando cosas paranormales y demás él siempre nos decía miren yo al día que ustedes me puedan probar que los fantasmas existen les voy a regalar el dinero que estoy guardando para mi coche y él nos acompañaba a nuestras aventuras en algunas ocasiones si salíamos corriendo del susto y en otras ocasiones donde no eran del susto era cuando le tocaba acompañarnos a él y pues generalmente lo único que había que asustaba eran vivos pandilleros y gente horrible que todavía a la fecha cuando me quedo pensando mis ángeles no sé cómo fui tan inconsciente así de plano y la verdad yo no le recomiendo a ninguno de los jovencitos que me están escuchando en este momento que hagan ese tipo de cosas cuando uno es joven es inconsciente y somos muy tontos creemos que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada es muy raro que pensemos en las consecuencias meternos a un lugar a buscar fantasmas y cosas sobrenaturales a lugares abandonados créanme que nos puede costar la vida ya sea por accidentes por respirar cosas que se van acumulando en lugares encerrados o porque ese lugar esté lleno de gente viva como les estoy contando ahorita que decida hacerles daño por andar de investigadores de lo paranormal a nosotros si algo nos hubiera pasado en alguno de esos lugares mis angelitos jamás se hubiera enterado nadie porque nunca le avisábamos a nadie que era lo que andábamos haciendo o donde nos íbamos a meter y si como les digo en algunos lugares nos sacaron sustos bastante fuertes pero creo que los sustos que me dieron a mí más miedo fueron los sustos que nos sacaron los vivos y de hecho mis ángeles son los que más recuerdo porque como les digo no sé todavía cómo nos atrevíamos a meternos a esos lugares con el riesgo de que nos hubiera pasado algo por andar jugando a los cazafantasmas así que jovencitos a pensar dos veces antes de andar metiéndose donde no deben y sobre todo a pensar dos veces si se trata de meterse con entidades que no conocen pero bueno ese es otro tema que ya les contaré después de momento regresemos con este amigo incrédulo bueno pues este jovencito decía que no pasaba nada que eran tonterías que las casas guardaban sonidos que guardaban olores y que en ocasiones hasta el recuerdo de la energía de la gente que la había habitado y por eso había proyecciones y por eso se podía ver a veces personas pero que no necesariamente estaban ahí en una palabra eran tonterías pues un día nos fuimos de fiesta y le dijimos a él mira yo creo que te vas con nosotros para que no te quedes solo en la casa porque pues todavía no la limpien pero como él acababa de llegar a la casa y estaba encantado con todo lo que había visto nos dijo no 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 yo me voy a quedar a instalarme voy a estudiar un rato y no tengo ganas de salir me voy a dar un baño y ya me voy a ir a dormir y bueno en ese entonces mis angelitos pues olvídense de los celulares eran carísimos y aparte eran del tamaño de una bota no se crean que eran como los que traen ahorita así que si para una emergencia te cortaba alguien los cables del teléfono así como las películas de terror mis angelitos que alguien llega corta los cables y ups estamos incomunicados hagan de cuenta y si salías a la calle pues salías a la calle pidiéndole a Dios que el teléfono estuviera sirviendo el público porque también muchos de los teléfonos públicos como en la actualidad pues los vagos los destrozaban pues ese día ya como a las 3 o 4 de la mañana regresamos de la fiesta a llevar a nuestro amigo a su casa antes de irnos a la de nosotros y sorpresa sorpresa mis ángeles nuestro amigo incrédulo estaba pálido sentado no afuera de la casa no 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 estaba sentado en la banqueta de la casa de al lado todo pálido pero pálido incluso mis ángeles ni siquiera traía zapatos estaba con los puros calcetines pues ya se imaginarán que te pasó que estás haciendo afuera de la casa y nos dice pues este es que sabes que en esta casa hay algo malo pero algo muy muy malo y pues aquellos se voltearon a ver riendo y les dicen ah caray pues no que no existen los fantasmas que no te dije antes de irme que te fueras con nosotros porque en la casa no había algo había muchos fantasmas y el todo nervioso nos dice no 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 es que no entiendes lo que te estoy diciendo tú no tienes fantasmas en tu casa lo que hay son demonios debes tener un portal o algún tipo de agujero yo no sé pero aquí en tu casa hay algo muy malo no te creas que son únicamente fantasmas y mi amigo le dice ay por favor no exageres demonios ahora resulta que tengo demonios pues se levanta este niño se quita la camisa y traía un súper arañazo en la espalda y en el brazo y bueno nosotros que veníamos bastante contentitos de la fiesta pues nos lo tomamos un poquito a burla no se crean y mi amigo le dice riéndose pues no será que te tomaste una copita te recargaste en algún filo de los de los muebles o los marcos de las puertas o de las paredes y eso es lo que traes yo creo que más bien andas sugestionado o qué sé yo o sea si hubiera sido un demonio te hubiera puesto tres arañazos y ya se imaginarán como les digo cuando uno es joven es tonto todos riéndonos o sea porque pues hay un arañazo y era un demonio pues cuál y ya mi amigo le dice a ver vamos adentro a ver dónde está tu demonio pues total que el otro muchacho ya le dice mira a mí no me creas pero yo estaba guardando la ropa en el closet y literal me aventaron al grado que fui a dar al piso y después cuando me levanté que quise salir no podía salir de la habitación porque de un golpe se cerró la puerta y la ventana de la recámara comencé a escuchar que algo estaba rasguñando el closet y lo que siguió fue el arañazo que yo traigo en la espalda aquí en tu casa hay algo más no te creas que son fantasmas es algo peor que eso yo ahorita mira si quedamos en algo rompo el trato yo ahorita me regreso a la universidad yo no puedo vivir aquí pues ya a partir de ahí las risas pues ya bajaron un poquito no se crean que seguimos igual de divertidos además de que las risas se nos iban a quitar rapidísimo mi amigo le dice al otro a ver vamos a ver a tu fantasma que te arañó a los demonios etcétera andale vamos nos metemos a la casa todo en silencio no había ruido no había nada ese muchacho agarró una habitación que estaba en el tercer piso pues allá vamos todos platicando riéndonos pues al entrar a la habitación se nos quitó a todos lo contentos mis ángeles toda la ropa estaba regada por el cuarto como cuando alguien se mete enojado y empieza a aventar ropa hagan de cuenta los cajones del tocador los cajones del closet todo abierto algunos en el suelo los zapatos las corbatas todo lo que él ya había guardado se lo sacaron mis ángeles pero no se crean que fue de sacarle las cosas no se notaba que lo habían sacado de los cajones pero con rabia pues hasta la risa se nos quitó le ayudamos a recoger las cosas que ya no guardó en los cajones lo estaba echando todo a su maleta y simple y sencillamente cuando terminó de empacar esa misma noche se fue y también fue otro de los que no quisieron regresar ni siquiera tomar café a la casa después de eso pasó algo que ya les había contado un día otra de los valientes que no creen fantasmas llega de luz en la cocina entra está una mujer de color cocinando él saluda y la mujer ni una palabra le pide agua y igual el silencio total de repente él agarra el vaso se sirve agua y se sube y nos comenta oye que grosera la mujer que te ayuda y le dice el dueño de la casa perdón cual señora la señora de color que te ayuda fíjate que no solamente no me respondió la grosera tampoco me saludó y ni siquiera el agua me la quiso dar hasta el vaso tuve que sacar yo y me la tuve que servir yo entonces mi amigo le dice a ver a ver déjame ver bajamos y sorpresa sorpresa los fogones estaban calientes y no había carbón ni tampoco había madera no había nada pero eso sí toda la cerámica que estaba sobre el fogón estaba caliente como si se estuviera cocinando ahí algo o como si ya hubieran cocinado algo él también cuando se le dijo que pues no trabajaba nadie ahí que la única persona que iba pues iba cada tercer día y ese día pues no le tocaba y a él le pasó como a mí te juro que la vi no era un fantasma era una persona de carne y hueso ahí estaba pero él fue otro de los que decidió no quedarse en la casa digamos que el miedo no anda en burros mis ángeles y habemos gente que aunque nos puede gustar mucho lo paranormal pues entendemos que hay cositas con las que más vale no lidiar pero bueno los días pasaron y llegó el gran día en el que la mujer esta que iba a limpiar la casa y iba a hacer un desalojo y demás llegó a la casa pues ya llegó la mujer toda vestida de blanco ella llevaba unos platitos y una canasta donde traía ramos de sal y cosas por el estilo comenzó a sacar unos platitos de cerámica blanca que llevaba les puso azúcar y pues yo supongo que el otro que les ponía era alcohol porque se prendían pues bueno en cada habitación prendía un platito de esos y llevaba un librito como una biblia y ya iba ella leyendo que yo te exorcizo y aventando agua bendita por todos los cuartos y yo les ordeno que se vayan de la casa yo les ordeno que salgan de aquí este ya no es su lugar no pertenecen aquí en algunos lugares volví a hacer lo que hizo la primera vez de repente se pone a platicar según ella con los espíritus y ya se agarraba ella mira ya la luz ve a la luz ya no perteneces aquí yo te ordeno en el nombre de Jesús bla 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 según ella iba desalojando la casa con esas ramas y ella hable y hable por toda la casa y luego de repente se detenía y nos decía ¿escuchan los gritos? ¿pueden escucharlos? esos son los malos ¿sienten ese olor a rosas? esos son los buenos y nosotros pensábamos bueno ok porque ni veíamos ni teníamos el olor de absolutamente nada la casa lo que olía era pues a la madera que tenía generalmente ese olor la casa y a la hierba que estaba quemando que según yo era salvia porque era el olor a salvia muy fuerte y a romero pero no escuchábamos absolutamente nada aparte de la voz de ella y la mujer se veía super seria y uno si le creía porque pues como actriz era la mejor definitivamente pero esta medium de fantasía lo que nunca se imaginó en su vida es que en esa casa no era broma y no era una sugestión de la gente que vivía dentro de la casa ella jamás se imaginó que en esa casa si que pasaban cosas y las cosas que pasaban en esa casa eran cosas muy reales porque en esa casa si que asustaban y no era una de esas casas donde los sustos son sencillitos no, no, no en esa casa no se andaban con bromitas eran sustos sustos no eran sombras eran personas que se veían totalmente normales como estar viendo a un amigo o alguien más ahí dentro de la casa no era que te cambiaran las cosas del lugar o se te desaparecieran no, no, no en esa casa te aventaban las cosas pero como esta brujita fantasía pensaba que sería dinerito fácil porque de acuerdo con la manera que ella actuaba con la seguridad con la que se expresaba y nada más como que era algo que hacía con bastante frecuencia y bueno también nosotros en ese entonces pues si estábamos algo sugestionado y aparte con el miedo pues todos hasta los más valientes hasta los más incrédulos del grupito pues si se nos notaba el miedo ese día sobre todo cuando se detenía ella a hablar con algunas entidades entre comillas que se agarraba según ella exorcizándolos y aventándoles agua y con sus oraciones y demás pues mal que bien a uno si se le erizaba la piel porque uno no podía ver pero como ella se suponía que era medium y si los podía ver pues por supuesto que todos le creíamos que si veía ella y que si estaba realmente haciendo un desalojo de la casa así que todos lo que pensábamos era bueno todo va a estar bien porque esta mujer sabe lo que está haciendo incluso yo que siempre he sido tan incrédula a ella la verdad yo si le creí mis ángeles entonces ella prendía el platito se supone que corría todos los espíritus y sellaba las puertas con una crucecita de madera que según ella era una cruz bendita pues eran muchas puertas mis ángeles eran muchísimos recovecos dentro de la casa pero ella emocionadísima ya cuando llegamos al tercer piso donde pasó lo de este muchacho que les digo que le sacaron todo del closet y le aventaron la ropa y demás ahí ella dijo que había demasiada energía en esa zona entonces que éramos muchos y que ella necesitaba privacidad y bueno este que quiere que hagamos quédense nada más dos de ustedes por supuesto se quedó el dueño de la casa y otro amigo y el resto pues nos bajamos nos fuimos a la cocina por café y pues los demás siguieron allá arriba pues de repente mis angelitos los gritos como si le estuvieran matando y nosotros que ya estábamos todos súper sugestionados pues de esas veces que uno siente que se le pone la piel de gallina y hasta los pelos se le paran a uno ya se imaginarán los gritos mis ángeles eran de verdad como si alguien le estuviera abriendo la piel o qué sé yo unos gritos terribles pues allá vamos todos corriendo mi amiga yo por supuesto más lenta que los hombres porque si pasa algo pues somos las primeras en salir corriendo por la puerta los hombres adelante eso de que mujeres y niños primero en esos casos no se crean allí aplica los hombres primero y las mujeres detrás así si vienen de regreso por las escaleras estamos más cerca de la puerta las mujeres y de hecho mi amiga casi se mata porque se tropezó ahí en la escalera y pues íbamos al tercer piso estaba alto pero por ir al chisme ahí va corriendo también ella pues ya llegamos donde estaban los gritos ay mis ángeles tenían a la mujer pegada a la pared sin poderse mover la mujer gritando como loca ayúdenme ayúdenme el dueño de la casa y su otro amigo pues tratando de liberarla los dos súper blancos mis ángeles las caras súper rojas que era lo que nos dejaba ver a nosotros que estaban haciendo esfuerzo para poderla arrancar de la pared porque la tenían hagan de cuenta como si lo hubieran pegado con resistola la mujer no la podían quitar de ahí y la mujer gritando ayúdenme me están lastimando suéltelme ayúdenme ayúdenme y mi amigo le decía señora deje de gritar estamos tratando pero nos pone nerviosos y la mujer con aquellos gritos ay ay auxilio ayúdenme ayúdenme la mujer estaba toda ya desgreñada llorando gritando pues se metieron los otros dos muchachos a tratar de jalarla y nada mis ángeles hasta mi otra amiga se metió a querer ayudar pero eso sí la abuela bien valiente mis ángeles bien valiente yo me quedé como espectadora en la puerta y ya sé ya sé qué cobarde pues lo siento mucho mis angelitos pero como les decía yo a mis hijos desde pequeños más vale gallina viva que gallo muerto así que miren mis angelitos el valor para los vivos ¿por qué? porque a eso yo los veo pero mis angelitos yo crecí entre cuentos de fantasmas entre cartas entre brujas entre hechiceros etcétera etcétera y pues mis angelitos yo aprendí muy temprano a no meterme con lo que no conozco y tampoco con lo que no veo sobre todo con lo que no veo mis angelitos y a esas cosas que habitaban esa casa pues yo no los ponía a ver y tampoco los conocía así de que yo me quedé muy mona en la puerta por si necesitaba salir corriendo porque yo ese tipo de cosas mis ángeles ni las conozco ni las quiero conocer y andarse siendo una persona al interesante diciendo que espanta demonios y demás no es bueno porque el día que se topan con uno como en el caso de esta médium que les estoy platicando les quedan cicatrices que para que les cuento y no me refiero precisamente a las físicas y yo mis angelitos con las cosas que no veo de ninguna manera me meto pues ya para no hacerles largo el cuento para cuando la pudieron liberar a la mujer sorpresa sorpresa los brazos y el cuello mis ángeles todos llenos de moretes toda el área super enrojecida ella toda despeinada llorosa una de las mangas de la blusa rota también pero esas no fueron los fantasmas fueron estos niños tratando de jalarla de la pared pues mis ángeles no levantó ni su libro ni sus artilugios que había llevado a la casa ni siquiera uno de sus zapatos que se quedó ahí en la casa porque miren salió disparada de la casa solo agarró la bolsa de mano que había dejado a la pura entrada de la casa y ya no quiso entrar ni quiso el dinero ni quiso absolutamente nada mi amigo pues se empacó todo dentro de una cajita y nosotros fuimos a llevarle sus cosas y no mis ángeles ya ni siquiera nos quiso recibir le dijo a la persona que estaba recibiendo a la gente y en su negocio que nos dijera que no quería volvernos a ver por su negocio y que las cosas no las podíamos llevar que ella no las quería y en su negocio que nos largáramos así literal y fíjense que yo creo que es por eso mis angelitos que aprendí yo a dudar de los brujos y de las brujas fantasía porque yo aquí por eso con frecuencia les digo a ustedes que de cada mil brujos que se agarren si 10 son buenos wow y de esos 10 vamos a ver cuántos son realmente verdaderos o sea que sean de verdad que sean no magos que aparecen y desaparecen con truquillos no verdaderos brujos y yo creo que si encuentran uno va a ser bastante difícil porque esos que realmente le saben a estas cosas no se anuncian ni mucho menos por cosas que ya hemos platicado nosotros aquí y déjenme decirles que esta mujer quitó los anuncios ya como 3 meses después que pasamos por su negocio ya no había anuncios y ya no tenía ahí ella lo que era su tienda de cosas mágicas y artilugios no quisimos preguntar qué le pasó ni mucho menos para no vernos muy morbosos pero yo creo que esta mujer era una estafadora muy bien educadita para el tema y era la típica que yo supongo que lucraba con los problemas de los demás yo creo que si esto le pasara a todos los estafadores que andan por ahí limpiando casas y estafando personas no habría tanto sinvergüenza pero bueno a esta mujer esta brujita fantasía o medio fantasía como le quieran decir ese día tuvo una muy grande lección y por ahí después les voy a contar otra experiencia que tuve con una que se supone que veía ángeles el día del directo platicaba con Paola algo así pero cuando estoy en los directos me distraigo mucho leyendo mensajes y ahí ya se me borra el texto aparte que yo para escribir y cuando estoy aquí solita cuando les puedo platicar lo hago muy fácilmente pero cuando estoy en directo que los estoy leyendo me distraigo con tanta facilidad mis ángeles que me cuesta mucho trabajo ordenar las ideas pero esa de la de los angelitos luego se las voy a platicar esa también tuvo una cucharadita de una medicina muy amarga pero bueno eso ya es otro tema el dueño de la casa después de esto yo creo que también tuvo una gran lección porque fíjense que ese mismo día de la brujita de la brujita fantasía que resultó que salió corriendo de ahí pues que él vio que no la podían quitar a la mujer de la pared porque la tenían contra la pared una cosa bárbara ya sumado a todo lo que ya había pasado pues ese mismo día se pusieron a empacar todo volvieron a poner las sábanas en los muebles en todo lo que tenía ya su abuela desconectaron el agua la luz el gas cerraron muy bien toda la casa y también se quedó a vivir en la universidad porque pues él se dio cuenta que pues la casa realmente tenía algo y creo yo que fue demasiado fuerte lo que pasó ese día porque yo mis ángeles esto se los empecé ayer lo estaba haciendo en la madrugada quiero que sepan que mejor desconecté la computadora porque me dio miedo a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo todavía el recuerdo de ese día a la fecha me sigue poniendo bastante nerviosa el tema pues se fue olvidando poco a poquito pero siempre lo que pasaba en esa casa si lo comentábamos nosotros con el resto de los muchachos siempre cuando estábamos bromeando y demás siempre salía el tema de la casa y les contábamos a los niños los cuentos de terror que habíamos vivido ahí en esa casa pues miren mis angelitos todos crecimos nos casamos tuvimos niños crecieron los niños llegaron hasta la universidad y ya en esta segunda generación de valientes decidieron que ellos también querían ir a vivir a esa casa porque pues ellos eran muy valientes y ellos no creían en las tonterías de estos viejitos traumados miedosos supersticiosos y además cazadores de cosas sobrenaturales que les iba a creer puras mentiras viejitos mentirosos esas son cosas del pasado nadie cree en esas cosas los fantasmas no existen es decir se referían a mí y a mis amigos los cuales pues solamente quedamos dos a estas alturas del partido pero pues sí presente yo era parte de esos viejitos traumados pues estos dos muchachos valientes pidieron las llaves se les explicó por qué no podían vivir en la casa pero pues jóvenes valientes incrédulos dijeron que pues a ellos no les importaba y que ahí se irían a vivir porque ellos estaban seguros de que nosotros éramos una bola de viejitos traumados supersticiosos y fue justamente lo que hicieron por supuesto se metieron a la casa más de una semana se la pasaron limpiando ellos decidieron dividir con tabla roca la casa esa casa como yo ya les había contado era como un cuadrado un jardín un patio alrededor las habitaciones pero si bien algunas de esas habitaciones tenían vista a la calle y al patio otras de las habitaciones únicamente tenían vista al patio pero mi amigo cuando intentó convertir la casa en una casa de huéspedes ya había iniciado él a separar la casa con tabla roca porque como en esa casa había muchas cosas valiosas pues él pensó que era buena idea dejar los cuartos de la parte de atrás de la casa bloqueados con tabla roca y únicamente dejar abiertas las puertas de la parte de abajo que daban al jardín pero después del susto que pasamos con la medium fantasía pues él también decidió dejar la casa y pues la casa ya no se volvió a habitar ya con los años la abuela de mi amigo rentó la casa muchas veces pero siempre dejaban la casa a veces ni siquiera duraban el mes las personas simple y sencillamente no estoy a gusto y adiós pero estos niños de la nueva generación de valientes pues ellos preguntaron dónde era dónde había pasado eso de lo de la medium dónde eran los grandes sustos dentro de la casa o sea dónde pasaban las peores cosas y pues se pusieron a investigar se pusieron ellos ya en contacto con gente que les sabía todo eso y decidieron que se iban a separar la casa ya se había comenzado a colocar cuando mi amigo estaba ahí pero estos jovencitos terminaron muy bien el trabajo fueron y se compraron dos costales de esos de 50 kilos de sal de mar fueron a comprar un montón de cuarzos blancos los molieron los mezclaron con la sal compraron tubo del grueso lo cortaron por mitad y lo pusieron por dentro del muro antes de empezar a poner la tabla roca ya saben como un camino de sal de grano con los cuarzos todo lo que era donde estaba el muro que iban a levantar ellos de tabla roca hasta eso tengo que admitir que bastante abusados así que levantaron su muro de tabla roca y detrás del muro quedó el tubo con la sal y los cristales estos de cuarzo que pusieron ellos supuestamente para evitar que las entidades traspasaran el muro igual hicieron todo lo que daba a la parte de afuera o sea todo lo que era el cuarto alrededor los cuartos que ellos iban a cerrar pusieron su tubo con la sal y el cuarzo según ellos para aislar la casa y esa parte que ellos sellaron era donde se escuchaba a veces que arañaban el suelo o sea era una era un sonido como cuando nosotros estamos rascando algo que tenemos las uñas larguitas no era un ruido muy fuerte pero si era como pues molesto porque no sabías que era por supuesto que ellos se aseguraron de que antes de sellar ahí con la tabla roca pues de ver que estuvieran todas las ventanas bien cerradas que estuvieran bien aisladas con sus cortinas y demás para que no se viera nada dentro de los cuartos más que las cortinas ahora sí que digamos por si acaso se quisieron asegurar de que todo quedara bien bien cerrado y ustedes dirán pero por qué un tubo cortado por la mitad ah es que estos jovencitos eran muy inteligentes así que ellos decían no es que si ponemos la pura sal sobre la madera pues capaz de que se va a dañar la madera o se vaya a dañar la pared por la sal entonces bien listos los muchachitos lo pusieron sobre lo que era el plástico para evitar que la sal fuera a dañar nada pero ay ya saben que la abuela siempre tiene sus peros fíjense que por más que ailaron las ventanas las puertas y demás cuando estaba la gente en el jardín muchas veces si volteaba uno hacia arriba uno podía ver que había personas asomándose por las ventanas y era bastante escalofriante sobre todo para las personas que sabíamos que no había manera de entrar a esa área porque si mi amigo pensaba dejar una puerta en la tabla roca para poder entrar estos niños decidieron sellar totalmente así que lo que había era un muro con papel tapiz y bueno había otra puerta en la cocina que también creo que se los conté al inicio del video esa puerta era para que subiera la gente de servicio de la cocina hasta el cuarto principal que estaba en el primer piso y después estaban los otros dos tramos con su descanso para ir a las otras habitaciones de arriba pero una de esas habitaciones era la principal no salías a las estancias en la primera salías había dos puertas una para continuar la escalera y la otra para entrar a la recámara principal pero fíjense que esa puerta cuando nosotros estábamos pues jovencillos la abuela no entregó esa llave y de hecho pidió que no se abriera esa puerta porque no quería gente dañando la escalera porque la escalera también era una escalera muy mona de madera pues ahí en esa área también en ocasiones se oían como lamentos y demás dentro de esa habitación pero nosotros sabíamos que no había nada así de sencillo pero estos niños si decidieron abrir la puerta porque ellos a diferencia de nosotros que teníamos otras historias de la casa ellos contaban que a veces estaban tomando café o algo y escuchaban claramente que bajaban corriendo de esa escalera y subían corriendo entonces con la curiosidad llevaron un cerrajero abrieron la puerta y ya descubrieron a donde iban las escaleras que por cierto uno de los muchachos se quedó con una de las habitaciones con la principal porque le encantó así de sencillo así de que dijo pues este va a ser mi cuarto y si efectivamente siguió siendo su habitación pero bueno este mismo jovencito que se quedó que se quedó con la habitación principal por ahí tuvo también una aventura buena con los fantasmas bueno yo ya les comenté a ustedes que en la cocina había una ventana que daba al patio que estaba dentro de la casa y ahí había una fuente en el centro con esa mujer que les digo que tenía un cántaro que yo me imagino que en su momento pues estuvo llena de macetas muy al estilo de aquella época ya saben porque había herrería como en forma de arcos afuera de las habitaciones que yo me imagino que eran como para poner de esas flores de enredadera que suelen poner ya saben que se van agarrando a los arcos de forja y después pues está ahí todo lleno de flores pero por supuesto que ya no había eso es algo que yo me imaginaba y la cocina era el lugar donde pues a él le gustaba bajarse a estudiar a tomarse el cafecito y ahí vivieron como tres meses sin ninguna novedad ya hasta nosotros decíamos oye a poco de veras les daría resultado su sal y sus cuarzos molidos o sea que raro que si les haya dado resultado porque ellos decían que vivían muy felices que la casa estaba súper agradable que les encantaba que todo maravilloso pero las amistades que iban a la casa siempre decían que veían gente por las ventanas oye quien es la persona que está arriba y ellos que ya sabía que había fantasmas pues ellos decían ah no sé son vecinos que no es parte de la casa no no la casa es nada más lo que ves mentiras ellos habían puesto trablarroca y dejaron una muy buena parte de la casa clausurada no solamente del segundo piso no clausuraron las habitaciones del segundo del tercero y del cuarto piso o sea no había acceso a esa parte de la casa pero la gente que se estaba tomando algo en el jardín o estaban en la alberca si volteaban hacia arriba pues si veían que había gente dentro de esas habitaciones y bueno estos jovencitos estaban estudiando medicina y estaban viviendo en la casa cuatro muchachos este que les digo que se quedó con esta habitación y que era muy muy sensible a lo paranormal no le daban miedo a los fantasmas porque él ya estaba muy acostumbrado a ver y escuchar cosas y pues él decía que él no les tenía miedo porque pues eran almas que no sabían que estaban muertos y pues para él era como ver a cualquier persona en la calle así que él no les daba importancia en lo absoluto pues un día en temporada de exámenes este Juan sin miedo moderno se quedó estudiando toda la noche en la mañana baja y se sienta con su libro en la mesa de la cocina a tomarse su cafecito y de repente voltea al patio y ve que hay dos niños jugando y él pensó uy que raro la muchacha que nos ayuda nunca nos dijo que tuviera niños y él pensó además que raro yo no vi a esta mujer hasta volteó a ver que no esto había aprendido nada en la estufa ni mucho menos porque esta mujer cuando iba lo primero que hacía es ponerse a limpiar la cocina y hacerles algo de comer etcétera y pues no no había muestras de que la mujer hubiera ido a la casa ni mucho menos y él vio que los niños seguían jugando afuera entonces él dice a ver les voy a preguntar a estos niños que están haciendo en la casa o donde está su mamá o pues que pues ni modo que estén aquí solos los niños total que él cuenta que se iba a levantar por el café y pues de paso a preguntarles a los niños que hacían ahí que donde estaba la mamá etcétera pues dice que lo que volteó a cerrar el libro y al momento que se va a levantar él pone las manos sobre la mesa y voltea al patio y ya tenía a los dos niños pegados a la ventana y dice que los ojos de los niños eran totalmente negros y que uno de ellos incluso tenía una de esas sonrisitas tenebrosas que no solo hizo que se le erizara toda la piel del cuerpo sino que de un brinco fue a dar hasta la puerta de la cocina y pues ya él dice que empezó a gritarles a los muchachos para que fueran a ver pero que los niños sencillamente desaparecieron y este muchachito les digo que estaba muy acostumbrado a ver cosas porque a la fecha él todavía puede ver personas y demás y no se crean que es miedoso generalmente pues es bastante tranquilo pero ese día según lo que me cuentan a mí si estaba muy muy asustado él decía después que había sido producto del cansancio ya que le quiso cambiar la cosa para no verse mal él decía no es que yo ya estaba muy cansado y no no me asusté yo ya estoy acostumbrado simplemente creo que estaba cansado ya saben mis ángeles él era muy valiente y no se le daba la gana que nadie se enterara que se había muerto de miedo por supuesto y bueno después yo y una amiga mamá de otro de ellos pues fuimos a darle otra repasada a la casa pegamos medallas de San Benito en todas las puertas de la casa pusimos por ahí otras cosillas y por supuesto dentro de los clósetes también pusimos por ahí cuarzos y ahí anduvimos tratando nosotros de espantarles a los espíritus que hubiera en la casa quemamos albia blanca les pusimos salvia afuera plantas de ruda y si efectivamente si después de que estos niños pusieron el muro de tabla roca pues si si bajaron mucho los ataques a estos jovencitos y pues ya no se veían tantos fantasmas como cuando vivió ahí el papá de uno de ellos o sea mi amigo de todos modos pues seguían pasando muchas cosas extrañas pero ya no con la violencia que pasaban cuando nosotros éramos jóvenes pero ellos pues a pesar de todo no se crean que creían mucho en nada sobre todo este muchacho que le digo de la ventana él pues como era bastante sensible como que se acostumbró o no se ni le molestaba ni mucho menos él por esa escalerita a veces decía hay gente que a veces yo bajo y está sentada ahí en la escalera incluso hay una mujer que llora pero lo decía con aquella tranquilidad como si no pasara nada y el otro muchacho le decía ay no digas mentiras yo nunca he visto nada aquí no pasa nada no pero pues es que yo no tengo por qué mentirte yo te digo que si hay muchas cosas que se ven aquí en la casa pero pues no molestan no no estás loco no pasa absolutamente nada pues en una ocasión este muchacho se mete a bañar llenó su tina metió sus velitas se dispuso a relajarse y él cuenta que se puso su toallita caliente en la cara para afeitarse y estaba pues de lo más relajado cuando de repente escucha su nombre pero completito con una voz masculina en tono enojado y para esto este muchachito él decía que eran tonterías siempre que le decían algo de los fantasmas de la casa él decía que eran tonterías cosas de gente traumada de gente supersticiosa que era mucha la sugestión que tenía la gente pero que él no pensaba nada de esa casa y que él vivía muy a gusto y que todo eran puras mentiras pues ese día mis ángeles dice que dudó porque pues a él en su casa nadie le hablaba por su nombre completo o sea siempre era por el apodo que le decían en su casa y los amigos también pero por nombre completo pues claro que no pues cuenta él que se quita la toalla de la cara y piensa ay es fulano de tal o sea el amigo este que les digo que si veía cosas a veces lo que pasa es que está tratando de molestarme porque él sabe que yo no creo en estas cosas pues sale del baño se va hasta la habitación del otro muchacho y el muchacho profundamente dormido así que ya se quedó muy pensativo pero se volvió a meter a bañar pensando que era tanto la sugestión que ya traía él de todo lo que oía que pues por eso había pensado que había oído eso pero pues que tal vez en realidad había sido la televisión o alguna otra cosa pues Anderles que se volvió a poner cómodo ya se calmó dijo no es la televisión que la tenía muy alta se vuelve a poner su toallita en la cara y bueno esos baños son baños bastante grandes estamos hablando de unos baños que no sé deberían de ser como de unos pues que será unos 4 por 4 metros 3 por 3 no sé eran grandes muy amplios de un lado están las tinas con una regadera después está una plancha de mármol hay dos lavamanos y los espejos pues él ahí tenía la bolsita donde metía sus rastrillos y sus cosas pero estaba pegada en la pared muy muy retirado donde estaba la tina y aparte era imposible que se pudiera caer al suelo o algún lugar porque la tenía pegada contra la pared pues él cuenta que volvió a escuchar su nombre pero esta vez le lanzaron a la tina la bolsita con todas sus cosas y dice que salió furioso reclamarle a los amigos porque dijo es que lo que pasa es que los otros ya volvieron y me están tratando de asustar pero ándenles que se dio cuenta que la puerta tenía el seguro por dentro en esos tiempos mis ángeles los seguros de las puertas eran un pasador de acero que se ponía por dentro así que no había manera de que nadie hubiera podido entrar al baño y tampoco de que saliera nadie salvo que él hubiera quitado el seguro o bien hubiera tenido la puerta sin seguro si alguien hubiera entrado y salido de ahí pero no el seguro estaba puesto y en el baño por supuesto que no había nadie pero igual dice él que se vistió y se salió enojado porque dijo no me están tratando de asustar de alguna manera y voy a ver ahorita quien está en la casa entonces va y despierta su amigo y por ahí va por la casa el muchacho gritando ahorita van a ver sus fantasmas pues dice que recorrieron toda la casa de cabo a rabo nada no había fantasmas no había absolutamente nada y pues lógicamente los amigos que venían llegando y el que estaba dormido se le quedaban viendo como diciendo o sea te sientes bien se supone que tú eres el que dice que no existen los fantasmas pues al día pues al día siguiente llega la del aseo que tenía ya muchos años trabajando ahí en la zona con otros vecinos y ellos pues ya le cuentan a ella lo que les había pasado y ella pues no no les sorprendió les dice ah pues fíjense que sí ya me habían dicho algo a mí fíjense que este lugar en el pasado servía para guardar a los esclavos que bajaban de los barcos y pues supuestamente se los llevaban y los vendían allá en el centro yo no sé pero que ustedes no han bajado al sótano no pues sí pero pues no hay nada malo ni mucho menos y le dice ella como que no han notado nada raro no pues nada más hay cosas cajas y demás pero pues no no hay nada raro y de hecho tampoco nosotros no habíamos visto esa parte de la casa y les dice ella no no hablo del que está entrando por la cocina hablo de la entrada que está por el jardín hay otra sí claro que sí y sí efectivamente por el lado del jardín se entraba una parte del sótano que no habíamos visto ni nosotros mis ángeles era como si estuviera dividido el sótano una parte para la casa y la otra parte quedaba al jardín los muros eran prácticamente lo que eran los cimientos de la casa y de entre las piedras pues todavía había ahí pedazos de cadena como que era un lugar para almacenar y para castigar a los esclavos que se portaban mal o algo por el estilo porque digamos que estaba totalmente vacío todo aquello pero en la parte del medio había como un pedazo de madera era como una estaca grande lo que había ahí con una abrazadera de metal y alrededor pues sí se notaba que en algún momento ahí hubo jaulas o rejas o algo porque todavía había forja al ras del suelo pero el punto era que ahí debajo en esa parte del sótano había restos de esa época oscura de la esclavitud imagínense mis ángeles cuánto dolor había en ese lugar cuántas familias fueron separadas vendidas como esclavos golpeados masacrados cuántos otros llegarían enfermos y murieron en ese lugar sin que nadie les ayudara nada porque pues los esclavos eran considerados como animalitos y aunque si bien era cierto que había amos buenos que los cuidaban y los trataban pues con humanidad había otros que los trataban peor que si fueran animales así que no tengo idea de cuántas lágrimas y dolor debió haber pues habido en ese lugar mis angelitos pero al parecer tal vez alguien de esos esclavos posiblemente debió de haber abierto algún portal pidiendo a sus dioses ayuda para que todo eso pues pasara o no sé para salir de ese lugar qué sé yo o tal vez fue como platicábamos en el vídeo anterior que a lo mejor todo es como en la película de los otros donde los muertos piensan que los vivos somos los fantasmas y los vivos pensamos que los muertos son los fantasmas pero pues a lo mejor las dos personas siguen viviendo dentro de lo que es su realidad no sé yo sé que suena como una locura total pero por qué no podría ser a lo mejor una dimensión diferente a la que habitamos nosotros pero ocupando el mismo espacio ya sé es una locura pero yo el hombre que vi el que les contaba cuando yo fui por primera vez a esa casa no parece un fantasma mis ángeles y él de la manera que él pasó junto de mí yo les puedo asegurar que él tampoco me vio a mí pero bueno a esa casa ya después con el tiempo pues fueron todo tipo de médium de brujas y hasta sacerdotes pero la casa a la fecha todavía tiene sus problemas ahí en la casa del lado del jardín porque ya les cuento que la casa da a las dos calles o sea tiene salida por dos calles diferentes ahí en ese jardín se hizo un departamento y ese departamento sí se está rentando en la actualidad y los que viven en ese departamento dicen que por las noches se encienden las luces de la casa y lo raro mis ángeles es que toda la luz gas y demás está desconectado porque como está deshabitada pues para evitar incendios y ese tipo de cosas pues cortaron los suministros y el tema de la alberca a la fecha todavía continúa porque los inquilinos de ahí de ese departamento del jardín dicen que en ocasiones se escuchan como si estuviera algo muy grande atrapado ahí debajo y que también ellos varias veces han corrido la lámina para asegurarse de que no haya nadie ahí y en las ventanas ese es otro caso porque ellos también comentan que a pesar de que ellos lo que pueden ver es la parte de atrás de la casa esa parte que está sellada con la tabla roca que les platicaba ellos cuentan que por las ventanas ellos muchas veces siguen viendo personas que están asomándose hacia la calle o que de repente están ellos pues tomando el sol o algo y de repente ven que alguien los está viendo desde esas ventanas y ni hablar de las personas que siguen viendo ellos deambular por el jardín que en muchas ocasiones llegaron a llamar a la policía pensando que se había metido alguien y no la policía revisaba y no había absolutamente nadie pero bueno mis angelitos como siempre les digo si esta historia que les estoy contando es verdad o es mentira pues eso ya lo juzgarán ustedes de momento mis angelitos hasta aquí nos quedamos con la historia de la medium de fantasía hay mucha gente que lucra con el dolor ajeno y con las preocupaciones de los demás así que hay que tener mucho cuidado con eso de las curaciones de los desalojos y de los exorcistas si ustedes no tienen la seguridad de que esa persona sirve yo me la pensaría dos veces antes de andar jugando al exorcista o antes de contratar uno de esos porque a lo mejor no hay nada en mi casa y esta persona con sus cosas capaz de que me mete a alguien pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con esta noche de leyenda prometo que la abuela aprenderá a no salirse del tema en los directos y solo vamos a hablar del tema que estemos tratando una disculpa para mis angelitos que se quedaron ese día en la noche les prometo terminar las compatibilidades para subírselas porque es de lo que me preguntan siempre así si me vuelven a preguntar pues ya les paso el video y que vayan a ver para poder platicar más a gusto todos pero bueno mis ángeles a dormir a arroparse bien les mando un beso su abuela virtual y ya saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche mis angelitos yo soy Gina Mateos y les agradezco mucho su atención mil gracias por su tiempo mis angelitos a soñar cosas lindas y les agradezco y les agradezco